Para dar la salida Estamos esperando Se dio la salida Salió lento a Yaro y a Michona Al igual que el número 3 Y el 1 de Miami News Adelante se va por una cabeza Chippitine Clete presionando afuera Con Dante Merach, está en el tercero En el cuarto lugar, Pai Light En el quinto lugar, trata de mover Por la parte interior del número 3 Remy Fade Adelante se va por medio cuerpo Clete en el segundo Chippitine En el tercero sigue por la parte de afuera Dante Merach En el cuarto lugar, viene acomodándose Por la parte interior Gimie Sarudeire, cuando faltan 500 metros Clete se defiende Chippitine sigue buscándolo En el tercer puesto, está por la parte de afuera Dante Merach, cuando doblan La última curva, en la parte de afuera Está Clete, mantiene una cabeza Afuera Dante Merach, lo está presionando En el tercero aparece Gimie Sarudeire Se está cargando el número Ocho afuera Dante Merach Mantiene la monta por medio cuerpo En el segundo Clete Adentro está Gimie Sarudeire Adelante está Dante Merach Mantiene dos cuerpos Gimie Sarudeire está segundo En el tercero está Clete Adelante está Dante Merach El ganador, segundo para Gimie Sarudeire Tercero se lo llevó siempre allí El ejemplar Clete Más afuera Con el ejemplar Royal Mitchell Más atrás Llega Lobo Gateado En las últimas posiciones El uno Mike Ben Hurd Atenro está Gimie Sarudeire El otro